Hola bienvenido, bienvenido, bienvenido una vez más a mi canal Descubren Salvador, hola que tal como he estado, para los que somos nuevos en el canal, mi nombre es Marisol Cabrera, es un gusto poder atenderles, y pues acá nos encontramos en mi casa, bueno, es un saludo para todas esas personas nuevas, eso es un comentario nuevo, la verdad, les mando un corazón muy grande, y pues este, bueno, este día les traigo, les traigo un nuevo video, espero que lo disfruten y espero que lo vean hasta el final, la verdad, como han estado, pues yo, yo estoy súper bien, súper alegre, súper agradecida, primeramente con Dios, y agradecida con ustedes también por las vistas, por los comentarios, por su apoyo, la verdad, este, me alegra bastante, verdad, y pues este, acá estamos una vez más, este, dándoles un poco sobre mí, verdad, sobre mi persona, la verdad, hay muchos que me aprecian, la verdad, les agradezco bastante, y pues este, acá estamos, verdad, así que este, saluditos para todas esas hermosas personas que nos están viendo, gracias por vernos, gracias por vernos, y pues acá, en mi casa, verdad, ya que el viento está muy, 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 este, muy fuerte, la verdad, está fuerte el viento, no se ha quitado, pues cuando se quite, puede, puede ir a grabar los videos, ahorita, ahorita no, no puedo, porque los vientos están súper fuertes, pero igual, verdad, hay que dejar eso a un lado, y pues, ahorita les traigo una novedad, y saluditos para todas esas personas hermosas, les mando un besito con sabor, y un saludito sensual, así que, este, bueno, eh, bueno, con la mayoría de personas, me dijeron que, que hiciera un, que hiciera un mes de, no, mentira, la verdad, sí, estoy súper alegre, la verdad, estoy súper emocionante, no sé, la verdad, me gusta grabar, la verdad, sí, me gusta grabar, me gustaba grabar, bastante, 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 y pues me gusta también, este, sonreír, la verdad, ese es mi, mi, este, no sé, mi talento, reírme, si estoy triste, si estoy enojada, si estoy contenta, no, la verdad, nunca he estado enojado, bueno, casi no, verdad, pero igual, verdad, la mayoría, siempre, siempre, estoy contenta, siempre estoy con una sonrisa, y pues, este, no sé, la verdad, me gusta sonreír, no sé a quién salgo, si es mi mamá o mi papá, pero igual, verdad, este, no sé, me gusta sonreír, y pues, este, comenzamos, bueno, todos los, los suscriptores, todos mis amigos que vivieron en el mes, señor, te dijeron, Marisol, ¿por qué no haces un video, este, un video haciendo otra, diciendo otra lengua? Entonces yo le digo, ay, es que no, porque a mí se me traba la lengua, le digo, pero te va a ayudar a vos a desarrollar la lengua, y nos va a ayudar, o sea, y, 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 te vamos a ver, medio que, o sea, creo que ese amigo siempre le gusta, le gusta que yo, que yo me equivoque bastante, pero igual, verdad, y, pues, le tome la palabra, y, pues, ahora voy a decir los trabalenguas, espero que les guste este video, y, espero que si les gusta, me regalen un like, y comenten abajo, porque el que todo, que comenta abajo, le estaré saludando para el próximo video, Así que este, comencemos con el primer trabalenguas, la verdad, lo, mmm, quiero ver, eh, eh, me puse a investigar en YouTube, en internet, en Google, eh, los trabalenguas más difíciles, los más difíciles, pero, no, no, difícil, difícil, es, difícil, verdad, pero, los más difíciles, entonces me puse a notarlos, y, la verdad, los estuve practicando bastante, Lo estuve practicando bastante Fíjense que tengo un cachorrito Y fíjense que me está mordiendo Mi sandal Este es mi cachorrito La verdad lo quiero bastante La verdad Me gustan los perros Este es perrito La verdad si me gusta bastante Y pues este es un regalo Un regalo que me quiero Ay no mentira No este No sé me gusta Me gusta un cañón Como es la palabra Me gusta este Tener perritos Tener animales Porque la verdad yo los amo Son mi adoración la verdad Y pues este Este es un perrito Mi único amigo fíjense la verdad Si es mi único amigo Está que chico Ella se llama Fanny Lu No mentira No este No la verdad Este es mi cachorrito La verdad La quiero mucho Y pues ella es la única amiga fiel que tengo Y Dios verdad Pero esta es mi única amiga Con quien paso yo molestándole La paso hostigándola Y ella a veces se enoja Y por eso a veces Este cuando la adentro Bueno que todo el tiempo pasa adentro No cuando Cuando dejo así Las sandalias así En el piso Las sandalias así Así tiradas digamos Ella Ella me las hace pedazos La verdad Ya me hizo pedazos dos Y por eso Este Estaba viendo ahí Que yo me voy a hacer pedazos La bota Pues saluda Fosita Allá mira Mira Alá Les saluda Y les cuesta Saludito para toda esa hermosa gente Que nos está viendo Gracias por verlos Suscríbete y suscríbete En el canal Te mando besitos Y te mando muchos abrazos Sigue 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 Ella bien bonito Ella no molesta La verdad No molesta nada Ella se siente Vamos a ver Séntate Séntate Agarra Vale Ella se sentó Mano Bonita Le estoy enseñando A que dé la mano A que muerda bastante Son mentiras Bueno comencemos Con el primer trabalengua Una mentira Vamos con el primer trabalengua El primer trabalengua Dice así El que no sabe No es que todo lo sabe Sino Sino que sabe Donde está Lo que no sabe El que no sabe No es que todo lo sabe Sino Sino que sabe Donde está Lo que no sabe O sea Maravill Vamos a ir por El segundo trabalengua Dice El amor es una locura Que mi el cura Podrá curar Si el cura Lo cura Es una locura De cura ¿Entendieron? Dice El amor es una locura Que mi el cura Podrá curar Si el cura Lo cura Es una locura De cura ¿Entendieron? Yo no quiero que tú me quieras Porque yo te quiero a ti Porque queriéndote o sin quererme Yo te quiero porque sí Vamos más rápido Vamos con el tres Dice Yo no quiero que tú me quieras Porque yo te quiero a ti Porque queriéndote o sin quererme Yo te quiero porque sí Vamos más rápido Dice El dicho que a ti te han dicho Que yo te he dicho Que está mal dicho Pues si lo hubiese dicho Yo estará mejor dicho Que el dicho que a ti Te han dicho que yo te he dicho Vamos más rápido Entonces ahora Vamos con el cuarto Dice El dicho que a ti te han dicho No El dicho que a ti te han dicho Que yo te he dicho Que está mal dicho Pues si lo hubiese dicho Yo estará mejor dicho Que el dicho que a ti Te han dicho Que yo te he dicho Dice El cielo está encapotado ¿Quién lo desencapotará? El desencapotador ¿Quién lo desencapotó? Buen Desencapotador será Vamos con el quinto Dice El cielo está encapotado ¿Quién lo desencapotará? El desencapotador que lo desancapó, todo buen desencapotador será vamos con el cielo el cielo está enladrillado quien lo desenladrillará el desenladrillador que lo desenladrillé buen desenladrillador será vamos con el séptimo el cielo está enladrillado quien lo desenladrillará el desenladrillador que lo desenladrillará buen desenladrillador será vamos más rápido cuánto cuentas, cuántas, cuántas cuánto cuentas, porque si no cuentas Cuántos cuentas nunca sabrás Cuántos cuentas has contado tú Vamos más rápido Cuántos cuentas, cuántas, cuántos cuentas Porque si no cuentas, cuántos cuentas nunca sabrás Cuántos cuentas has contado tú Así que salieron, son 7 clavolenguas Que pude desempeñar ahora este día Pero no lo desempeñé así A que yo me lo podía, no, sino que yo lo vi de YouTube Y me puse a escribirlos Y ahí como no me los aprendí, los hice leído Pero la intención cuenta Así que, bueno, espero que le hayan disfrutado este video Y pues mandaré Algunos saluditos muy especiales Ya que Me comentan en el video Y pues Soy sincera, a todos los que comentan Les estaré mandando saluditos muy especiales Con besitos con sabor y saluditos sensuales Ya que todo el que comenta, ¿verdad? Y pues, este, acá están Los que, bueno He revisado los comentarios En cada video siempre Reviso los comentarios Y pues estos son, son, no sé cuántos son Son 2, 4 6, 4, 8, 10, 12, 14, 16 16, 16, 16 Suscriptores, ¿verdad? Y pues este, el primer, el primer, el primer Saluditos para Jacob Molina Saludos sensuales Saluditos para José José Antonio Cruz Besitos con sabor Saludos para Edgar Molina Besitos con sabor Saludos sensuales Edgar Saludos para Juan Santos Saludos para José Antonio Cabrera Saludos, besos con sabor Saludos para Samuel González Saluditos sensuales Saludos para José Luis Saludos para José Reyes Saludos Saludos para Leonardo Ruiz Saluditos y besitos con sabor Para Leonardo Ruiz, ¿verdad? Saluditos para Juan Silva Saludos Saluditos para Julián Jiménez Saludos sensuales Besitos con sabor Saluditos para Antony González Besitos con sabor Antony González y pues saludos para todas esas personas que nos están viendo ay, ay mi multitis saludos para todas esas personas que nos están viendo gracias por vernos, gracias por estar pendientes de nuestros videos y pues saludos para toda esa hermosa gente de mi querido El Salvador saludos sensuales y pues los aprecio mucho gracias, gracias, gracias por apoyarme, gracias por su apoyo incondicional, gracias por sus comentarios gracias por ver nuestros videos los quiero mucho, los aprecio mucho y pues hola cosita y pues saludos para todos, gracias por vernos y pues los quiero mucho, besos y abrazos y pues les mando un corazoncito muy especial y pues este es el día este es el video por el día de ahora, espero que lo hayan disfrutado, espero que les gustó hasta el final, gracias por todas esas personas que se quedaron hasta el final, gracias se les aprecia mucho y pues nos vemos para el próximo video así que estén pendientes de mis videos y recuerden activar la campanita de notificaciones y recuerden regálame un like para poder estar tranquila y muy feliz así que nos vemos en el próximo video bye